¡Eso! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 21. Pues aquí estamos, a darle caña. Por cierto, ¿cómo valemos de inventario? ¡Ah! ¿Novedades? ¿Qué os parece mi nuevo inventario? ¿Eh? Tiene un montón de capacidad, de agujeritos para poder llevar loot, como debe de ser. Y además tenemos los stacks de 30.000, o sea que, bueno, pues nunca mejor. Pero sí, me gusta más así, me gusta más con... Hostia, tengo una lanza mejor y no la estoy usando. Me gusta más con más espacio. A ver, vamos a modificar esto, voy a soltar un poquito esto de aquí. No te muevas mucho. Que vamos a ponerte esto y a ti te vamos a romper. Hasta luego. Y ahora, a ver, en el cofre de las muchas cosas que ya no me cabe nada y que esto no va aquí, tenemos que dejar esto. Esto sería comida, pero mira, podemos dejar las puntas de bala. Y claro, mira, tengo 30 polímeros de 100 que necesito que... Se supone que la receta la tenía aquí marcada, pero se ve que cada vez que entras y sales te lo quitan. Esto rompelo, que no lo quiero para nada. Más cosas. Agua turbia. Voy a poner aquí movidas de comer y de cultivar. Quizás las voy a poner en el otro cofre, tío. De salud también. Más cosillas. Ya tocaba, solo espero verte morir con el gladiador en la arena. ¿Sabías que los gladiadores la mayor parte del tiempo no morían? A pesar de todo. Ah, por cierto, necesitamos un casco. Gente, que tenemos la modificación de casco con luz, pero no tenemos el casco. Se me había olvidado. Importantísimo. Casco. Una olla. ¿Otra olla? ¿Otra olla? ¿Ya he tenido una olla y me he ido a por una olla? Eso seguro que es así, fijo. A ver, vamos a soltar esto aquí. Esto son dos flechas de hierro. El agua también. Bueno, el agua la voy a hacer. De hecho. Agua. Para cocinar. 30 segundos de 41. Perfecto. Casi justo. Y ahora, bueno, de esto no me lo voy a llevar. No vamos bien. Desde luego no vamos bien, pero tampoco vamos mal. De comida y agua de momento. Las patatas debería hacerlas también. Así que ya necesitamos un poquito de combustible. Vamos a ver. Patata asada. Claro, para patata asada solo es patata, ¿no? Ok. Minuto de 12. Perfecto. Guay. Más cositas. Antes de salir, gente, para prepararnos bien. Esto, no sé si tenemos alguna receta interesante que hacer. No, desde luego que no. Bueno, pues de momento ahí. Y ya está. Porque huevos con bacon todavía no lo puedo hacer. O con tocino, con lo que sea. Tampoco puedo. Esto fuera. Esto fuera. Bueno, esto no va aquí, pero en realidad en el otro no va a caber. Un poquito. Ahí está. Vale, y piedras no tengo, ¿no? Ya pillaré por ahí. Se da Wilper. ¿Qué tal, tío? Muy buenas. Bienvenido. De vuelta, Zombieland. Hostia, qué guapa la peli esa, ¿eh? Qué guapa. Está muy bien. La 2 no tanto, pero está guay. Al parecer está de moda la lanza en el alfa. Todos los youtubers la usan. Sí, no me extraña, tío. Es que antes era una puta mierda y ahora tenemos la oportunidad de probarla y no me extraña que quiera todo el mundo jugar con ella. De verdad, ¿eh? O sea, no me extraña. Porque es que ahora se puede. Antes no. Yo lo sé, la mayoría eran pancudetes. Eso no es lo que es. Las heridas solo cortaban grasa y tejido muscular. ¿Cómo? No me estoy enterando de nada, tío. Vale, quizá esto me va a llevar un par de ellos. Iré pillando más. Claro, esto quita vida, tío. Con esto nos quitamos disentería, pero no nos da vida. O sea, podemos morir por comernos esa mierda. Me voy a llevar... Ah, se ha quedado un segundo la patata. ¿Será posible? A un puto segundo se ha quedado, ¿eh? Flipa. Me llevo las dos patatas, gente, y me como una por el camino. Usar. Y con lo que tenemos nos vamos. Nos vamos a una misión de nivel 1 a ver si descubrimos nuevas zonas que nos han cambiado el mapa. Y puede molar bastante ver lo que nos queda. Uy, que me destrozo. No estaba todo mejorado por aquí. Vale, salir. Por aquí. ¿En qué dificultad lo juegas, Melon? Pues la verdad es que no sé decirte, tío. Porque una vez más he abierto el juego y no he mirado la dificultad. A ver, yo supongo que si está... Se ha tapeado como la partida anterior. No, en Dement no está fijo. Fijo, o sea, garantizado. Pero tiene que estar por una dificultad pseudo alta, ¿eh? No lo sé. Tenía que haberlo mirado, tío. A ver si la próxima lo cambio. Me he metido directamente pensando en probar los mods. A ver si funcionaban. Y... Pues no he ido a... No he mirado lo de la dificultad. Pero vamos. Aún así da igual. Porque la dificultad yo siempre la voy escalando. Empiezo, no en bajo, pero a lo mejor empiezo con dos tiers por debajo de lo máximo. Y a medida que voy aumentando al personaje voy subiendo la velocidad. Porque el problema de este juego, en esta alfa no lo sé. Pero es que la dificultad está en la cantidad de vida que le quitas a los zombies. O la cantidad de vida que tienen ellos. Nada. Hostia, perro, 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 perro. Mierda, encima me he quedado topillado, tío. Salta. Hijo de puta, me va a matar. Hijo de puta, hijo de puta, me va a matar. Dios, es que soy muy lerdo en el agua del personaje este. A ver, quítate el desangrado, por favor. Necesito que avance. Voy a morir, tío. Voy a morir muchísimo además. Muchísimo porque mi personaje no sabe lo que es caminar. Ni nadar, ni hostias. Nada, voy a morir. Está claro. Está claro. No tengo stamina. Su puta madre, tío. Me ha matado porque no me da tiempo a curármela. Bueno, me ha matado. Da igual. Es lo que es. Hemos empezado y hemos muerto. Bueno, por lo menos he comido y he bebido gratis. Otra cosa es. Bueno. Recogemos la mochila. Nos equipamos bien. Dice que la armadura está frágil. Quiere decir que está bastante jodida, digo yo. A ver. Voy a quitarme esto y esto. De hecho, esto es lo único que te vas a poner. Vale. Es el único que está frágil. Pero fijaros la diferencia de velocidad. Yo creo que es que hierro no vamos a llevar jamás. Se ha puesto, eh. No me renta. Hace nada he visto morir al Tito Baki jugando con su primo Lolito y otro más. Y han muerto los tres a manos de Firulais. Claro, tío. Si es que los perros corren mucho y hacen muchísimo daño. Y además, en esta alfa castigan mucho con condiciones, como podéis haber visto. Cada vez que me he mordido, he sangrado un montón. Me he quedado sin todas las ventas que tenía. Y aún así no he conseguido sobrevivir. Quizá debería haberme dado la vuelta un poco antes para meterle lanzazos a la cara. Pero es que no las tenía conmigo en un enfrentamiento directo con un perro a nivel 3. Vamos, ni de coña. Bueno, hemos llegado al menos a una ciudad. Bueno, a una ciudad no. Esto es la zona de Yen, ¿no? Se parece un poco. Que por aquí arriba podríamos llegar hasta Yen. Pero esto es una ciudad bastante grande, eh. Ha cambiado. Ha cambiado. Bueno, vamos a entrar. Desbloqueado. Hola. Bueno, ha cambiado. Es el mismo prefab, eso es evidente. Pero como con diferentes cosas, ¿no? En plan... Se ve diferente en diferentes sitios. Lo interesante. Vamos a ir mirando por si acaso. Porque necesitamos que nos aparca un sombrero o algo así interesante. Para la cabeza y poder ponernos la luz. Cuando lleguemos a casa. Y hay que ir mirando todo. Para robar. Yo me lo llevo. Si luego hace falta lo tiro. Pero yo me lo llevo. De momento... De momento que no veo una. Ok. Hostia, de una, eh. Vale, seguimos looteando. No me acordaba de que esta tenía luz. Hasta que he dicho... No veo una mierda. Me encanta que se abran los cajones y se queden abiertos, tío. Es la hostia. A ver, dame esto. Vístetelo. Estamos en un sitio de calor, ¿verdad? Pues calor. Vale, esto me viene bien. Va a pesar un montón, pero me viene bien. Mira, mira, mira como se ve de oscuro para allá el fondo. Hostia, no veo nada. Me vuelvo para atrás. Un poco. Sé que estás ahí, eh. No sé dónde, pero sé que estás ahí. Menos mal que el golpe fuerte funciona de maravilla, eh. Recuerda que ahora puedes pegar a través de las puertas rotas. Ah, es verdad. Cierto. ¿Esto qué es? Mejora la habilidad con trampas. O con fabricación de trampas. Fabricando trampas, supongo. Vale. Mejora la habilidad de fabricación de explosivos. Guay. Y mejora la habilidad de fabricación de herramientas de reparación. Guay. Todo eso está bien. ¿Has entrado ya? Desbloqueado. Bueno, bloqueado, mejor dicho. A través, ¿no? Tuf. Tuf. Qué onda, eh. Que le estoy dando, tío, pero la puerta hace un poco de raro. Vale. Mierda. Pues ahora lo he dejado abierto. Mierda. Bueno, no lo quiero. Las plantas tampoco. Una cajita ahí al fondo que tienes. Madre... Bueno, venga, llevo todo. ¿Qué coño? Vamos para arriba, gente. A ver quién hay. Y quién no hay. Hostias. Qué susto me ha dado, tío. Estaba ahí pendiente del chat y me... Uy, no veo nada. Le veo con la ventana, eh. Con el perfil que me dibuja la ventana lo veo mínimamente, pero lo veo. A ver, a ver, a ver. Ahí estás. Bueno, ahí estás. Me lo he inventado y creo que ha acertado y todo. Tiene pinta. La basura de los tallos de... ¿Cómo? La basura de los tallos de basura quedan vacíos. ¿No es genial? Sí, sí. La verdad es que ciertos luteos... Que en antiguos mods se quitaban porque tenías puesto un mod. Que lo tenga el vanilla ya era hora y se agradece a tope. Vale, vale, vale. Nos caemos. Estoy de acuerdo. No. Las luces molan porque cambian. Pero cambian muy lentamente, tío. O sea, tardan mucho en enterarse del juego de que estás en una estancia... En la que debería haber cambiado el... La iluminación de la estancia. Y eso, vale, está guay. Gracias por ponerlo, pero tiene que mejorarse a tope. ¡No! Coño, no sé ni por qué le he pegado, tío. ¡Oh, mira! Esto está guapo, ¿eh? Muy pronto para que no salga algo tan bueno. ¿No? Más de los médicos. Usar. Gracias. Y un montón de vitaminas nos salen también para poder comer y beber lo que queramos. Cuando queramos. Me gusta. Bueno, iba a deciros... No sé dónde está el loot. Claro, no he abierto la misión. Solo he querido relutear. De hecho, me voy a tirar ya. Para abajo. Para afuera. ¿Qué hora es? Las doce y media. Ya tienes paradas las hordas. Las bombas caseras. Sí, tengo para hacer bombas de tubo. Bomba de tubo, munición. Sí que tengo, sí. Me faltaría la pólvora, quizás. Eso va a ser complicado de encontrar. La polvorilla. Bueno, vamos a ponernos de momento... Modificar. Un poquito más de inventario. Bueno, de capacidad de inventario, ¿no? Ok. El agua va bien. La comida no va mal. Vale, perfecto. Activamos la misión. Esto lo voy a reparar también. Reparar. Y ese va bien de momento. De momento. Abre. Es curioso porque si os dais cuenta... Fijaros, a ver que os lo enseño porque yo me acabo de dar cuenta ahora mismo. Toda la puerta tiene un hitbox. Menos en el centro. Que no puedes abrirla porque en el centro... No hay hitbox, tío. Bueno, no hay hitbox. No hay hitbox para tocar. Para todo lo demás... Sí. Para hacer... Dos aguas de puta madre. Nueva zona de aguas que no conocía. Vamos a ponernos un poco de luz. Madre de los papim. Ahora los faroles rojos son grises. Eso odio. Es verdad que te los han cambiado, ¿eh? Tantas cosas que han cambiado. Y una de ellas es los farolillos, coño. Medicinas. Espera, espera. Que hay un libro. Siempre hay un libro, tío. Me encanta. Se sube muy rápido si hay tantos libros, ¿eh? Pero muy, muy rápido. Bueno, yo me lo llevo todo y ya lo tiraré. Como siempre. A ver. Pantalones de batalla. Vestir. Gracias. A la basura. ¿Esto qué es? A la basura. Bueno, resiste mucho el calor, pero no lo necesitamos de momento, parece. Tubos que necesito. Y hierro que no sé si lo necesito. Abre. Tenemos aquí un poquito de café. No sé muy bien cómo hacerlo, pero lo tenemos. Carne podrida que te vas a quedar ahí. Eh. Eh, eh, eh. Te veo, ¿eh? Mal, pero te veo. Hostias. Se ha agachado, ¿no? Sí, sí. Cabrón. Eso es todo malo, tío. Vale. Pues tenemos un poquito más de cocina. Pan de maíz y té de vara de oro. Té de vara de oro. Hostia, eso es un nuevo... Antiestreñimiento, tío. Bueno, al revés. Un antidiarreico, diría yo. ¿En serio hay una mosquitera aquí? Puertas nuevas, gente. Qué guapo, chaval. Puertas nuevas. Muchas puertas nuevas, quiero decir. A ver. Ponte en la ventana que no veo. Qué ganas tengo de ponerme el casco... O la luz en el casco, ¿eh? A ver. Slot. Uh, 440 pavazos. Vestir. Muchísimo dinero había en este señor, ¿eh? Hay un montón de perros ahora, tío, en el Seven Days to Die. Perros guays, quiero decir. Antes no. Antes había perros, pero de los de hijoputa. Había perros de hacerte mucha pupa. Ahora ya no tanto. Ay. Esta alfa arreglaron la iluminación, ¿no? Sí, a ver. La iluminación está mejor, pero... Tiene un delay bastante importante. Pero es verdad que la han arreglado bastante. Está mucho mejor. El último disparo de la... Bueno, yo no llego nunca el último disparo. Siempre recargo como 14 balas antes. Sayuli, ¿qué tal? Bienvenida. Se ve menos en las casas y cuando hay tormentas. Pero lo de las tormentas no lo he mirado, la verdad. Sí, sí. Tengo que recuperar los suministros. Bueno, pues cuando quiera que venga. Que me llame. Uy, quieto que me caigo. Suministros, por cierto, que están arriba del todo. No vemos. Hola, suministro. ¿No se ha enterado? Sí, se ha enterado. Hola. Viene el otro. Bueno, el otro tiene que todavía romper una puerta para llegar. Hacemos bastante daño desde que le pusimos el perk a la lanza, ¿eh? Medicamentos. Bueno, a ver, nivel 3, ¿eh? Hostia, de 6. Está bien, es armadura mierder, pero oye, si quisiéramos ir full tanque estaría muy bien. ¿Esto qué es? Mejora la habilidad de fabricación de rifles. Echale un vistazo a los rifles de caza antiguos y modernos en esta increíble edición de El Mundo de los Rifles. Bueno, pues yo le echo un vistazo, tú tranquilo. Bueno, hemos pillado todo lo que necesitamos. Nos vamos, ya que tú estás arriba. Bien, le voy para abajo. ¿Esto no está abierto? Tú tampoco. Abre. Abre. Volver a vender un kilómetro. Nos vamos a dar una vuelta por la ciudad, gente, a ver si encontramos un crackabuck. Sé que esto es un sitio de mierda. Segerarie, es que tal, tío, bienvenido. Pero, bueno, de hecho creo que crackabuck no hay en esta ciudad. Si es igual que la que había antes, no va a haber. A ver, un momento, porque en vez de esquivarte, te reventamos y ya está. Me voy a llevar todo primero. Muchísimas recetas, bueno, recetas. Revistas, ¿no? Ahora ya son revistas, no son recetas. Cierra esto. Vamos a ver si por aquí... Es que no recuerdo yo un crackabuck en esta ciudad. Está un poquito diferente, ¿eh? No, no mucho, pero sí un poquito. Ahí arriba podríamos pillar un loot y, de hecho, puede que Jen esté incluso un poco más adelante. Podríamos acercarnos a ver qué nos cuenta Jen. ¿Esa? ¿Qué pasó? Melón, cuando vayas a cazar, ten cuidado de que no haya zombies porque se comen lo que mataste. En serio. Hostia, qué guay eso, ¿no? Eso molaría hasta verlo. Se matúte, ¿qué tal, tío? Un relé, cintas, muchas cosas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esto ya me lo he leído. Hunt y Spear, a ver qué... Aumenta la velocidad de ataque un 10%. Me gusta. Mejor al vía de fabricación de trampas. Ok. Mejor al vía de fabricación de mazos. No me interesa. Una de hojas. ¿Dónde estás? A ver, ¿por qué esto ha cambiado, tío? Coño, el crawler, qué pesado eres, tío. Ahí, un poquito ahí. Hostia, súper cerca ha quedado, tío. No he llegado, ¿eh? Aún así. Vamos a ponernos las de mierda, tío. Mierda. No llego, tío. Claro, es que estas son diferentes también y... Le pierdo la distancia cada vez que se mueve al pavo. Ahí está. Sea Alex, bienvenido, tío. Sea actor muerte de muy buenas. Bienvenido. Jeremías, dice el otro. Bueno, a ver. ¿Estará Jen? ¿No estará Jen? Mira cómo ha cambiado el sitio este, a tope. Coño, si tiene toda la entrada abierta aquí. Jen vive en una iglesia. ¿Y quién vive aquí? Porque esto no es Jen, ni de coña. Anda, mira, un coche de policía. ¿Tendrá un arma? Bloqueado, dice. Voy a morir haciendo esto. Es que los coches por golpear se explotan, tío. Al menos antes. Nunca... ¡Uy! Una mina. Otra mina. Bueno, bueno. A ver, no pasa nada, ¿no? Porque yo no exploto pisando minas. Ya me toco el libro. Por eso voy un poco más desudado. Hostia, las dos manos. Y las dos piernas. Eh, pero una no es tuya. ¿Cuántas piernas tienes? Hostia. Que no me ha quitado vida. ¿Por qué? Ya sé. Matamos mucho. Eso es un crítico demasiado fuerte. Te salen tres calaveras arriba. No creo que Jen esté ahí. Ya, ya. Por eso dudé. De que estuviera llena aquí. Bueno, yo me voy a dar la vuelta, ¿vale? Con vuestro permiso. Pero primero un poco de agua. Vale, vámonos. Vamos a cobrar la misión. Aquí evidentemente Jen no está. Está todo reventado. Y tiene tres calaveras, como decís. Vale, me llevo esto. Me llevo esto. Eh, trabajos. Buscar. 700 metros. Buscar. 900 metros. Eliminar zombies a 600. Tío, esto está todo a tomar por culo, ¿eh? Vamos a leer cosas. Vamos a dejarlas en casa. Las demás. Aumenta la habilidad de fabricación de vehículos, ¿vale? Y lo de stalker, que es... Bueno, es que abuís un 5% mejor en la noche, que no nos viene bien. Luego. Esto. Abrir. ¿Y qué tenemos por aquí? Habilidad de fabricación de mazos. Otra vez. Me ha dado 2. Tenemos aquí herramientas de reparación, 2. Y habilidad de fabricación de artículos eléctricos, 2. Nos dan bastantes, ¿eh? Está bastante, bastante bien, por cierto. Hay algo que te podemos vender. Así que tenga yo por aquí que no vaya a usar. Esto es que realmente no lo voy a usar, ¿no? No me gusta, así que te lo vendo. Te lo vendo sin reparar, además. Esto también. Ya lo tengo. Fuera, fuera. Y en principio, bueno, esto también te lo puedo vender, que no lo voy a usar. El dinero te lo puedo vender, ¿no? 1.400 pavos. Y ahora a ver. Algo de comer y de beber que tengas así interesante. Unas agüitas. Un zumo de yuga puede estar bien. No sé si una parrilla, tío. Nos puede salir fácilmente, pero... Venga, de momento no, porque es el día 4 cuando resetea y, bueno, es que no sé. Ah, me la compré, tío. ¿Qué más da? Si son 600 pavos lo voy a pillar en 2 misiones. Y ya no me la juego a tenerlo en loot. Bueno, da igual. Te iba a decir el filtro del agua, pero... Eso va a ser en un futuro. ¿Cuántas llevas? Pues no lo sé, te lo miro, pero... Primero la misión. Vamos a ver, un momentito. Vamos a ver si podemos stackear cositas, correcto. Soltamos así... Bueno, aquí la parrilla, ¿no? Para ver dónde la pone, que la pondrá abajo, supongo. Correctísimo. Y aquí, bueno, huevo cocido y todavía no podemos hacer más que patatas o movidas de pan de maíz, raro. Que además gastamos agua que no quiero gastar. A ti. Modificar. Ah, no puedo ponerle los amortiguadores. Hola. Y eso. A ver. Pues a lo mejor a ti, no. Modificar. Ya está. Le quitamos un poquito de ruido. Podría haber sido de movilidad y hubiéramos triunfado, pero bueno. Y ahora, vamos a ver. Aquí no. Aquí. Aquí. Modificación. Modificar, colocar y vestir. Perfecto. El gorro este lo venderemos en un futuro. Ahora de momento, como vamos, estamos bien. Esto lo vamos a guardar aquí. Me llevo las ganzúas, ¿no? Porque ya que sé que las necesito... ¿Dónde están las ganzúas? Es que las acabo de ver. Aquí. Solo tengo una ganzúa, chaval. No tengo nada. Comidas. Quizá debería ir comiendo un poco, aunque sea una patatasada de estas. Da igual. Ración de pollo. 15. Dame. Una venda. Hazte un primeros auxilios. Una de estas. Fabricar. Que no tengo más. Bueno, ya lo organizaré por la noche. Ahora mismo no tengo la intención de ponerme a organizar nada. Prefiero salir a por la misión. ¿76 setas? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, tío. He pillado 76 setas en una cueva de las setas, por cierto. Y me he pillado 76 setas para poder ir comiendo a lo loco. Es un poco tarde para ir a una misión a un kilómetro. Son las 8 de la tarde ahora mismo. Es como os digo, bastante, bastante tarde. No puedo reparar esto porque me he dejado las piedras guardadas en el cofre. No pasa nada. Aquí hay una piedra. Tócalo. Reparar. Correcto. Vámonos. Hostia, esto es complejillo, ¿eh? Esto está complejo, gente. Sobre todo a las 9 y media. Nivel 3 de calaveras. De peligrosidad. Fabricación de artículos eléctricos. Ahora no lo hago en vez. Bloqueado, dice. ¿Cómo? ¿Hay una llave para abrir este prefab o algo? ¿Cómo está bloqueado? Que es entrar solo por el garaje, ¿no? Imagínate que te echas agua al tarro y prendes el monotón y se apaga. O funciona. Lo peor sería que funcionase. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. Despacito y con mucho amor. Que aquí la gente va a estar muy enfadada, ¿eh? Bueno, pues nada. Lo he podido lutear igual. Sorprendentemente. 20 más de visión, o sea, de sigilo me quita tener la luz encendida. Ahora mismo, como se puede ver todavía más o menos. Esto no lo han quitado tampoco, tío. Lo que estés en sigilo en la escalera. Será difícil poner que tu condición de sigilo se mantenga durante el ascenso por una escalera y que cuando llegues arriba del todo sigas en la condición de sigilo. De verdad, ¿están jodido? Su puta madre. Me cago en la hostia, se vendéis, macho. Me cago en la hostia. A ver. Bueno, por lo menos me das de comer. Mira, se quita la tapadera, tío, cuando está luteado. Está todo guay eso, ¿eh? Entra el melón que va a ver como un campeón. Salud, ¿qué tal, tío? Bienvenido. Pues sí, tío. Debería haberse enganchado en la escalera, pero se ve que no le ha molado nada lo que es una escalera. ¿Dónde están, tío? Sé que estáis aquí, lo que pasa es que no os veo. Pero estáis aquí, eso es evidente. Míralo. Ese. Bueno, a ti con la lanza. No le duele. Y se resbaló. Sí, no se enganchó. Yo qué sé, tío. Cosas del 70, ya sabéis. Todo lo que jugáis lo sabéis. Haberías de fabricación de herramientas de reparación. Una vez más. Ya hemos subido a calidad uno de herramientas de reparación. O sea, yo me podría hacer un martillo ahora. Si tuviera la receta. Pues los ingredientes de nivel uno. Guau, ¿eh? Ese botón me gusta. Las estanterías también se vacían. Se vacía todo, tío. Todo cambia de skin. Si se puede lootear, cambia de skin. Maravilloso. De verdad, ¿eh? Vale. Inusable. Tenemos que abrir el garaje. Y esto tiene pinta de hacer un ruido importante. Venga, te conduce y todo, ¿eh? Está guapo esto, tío. Eso es un perrete, tío. ¿Dónde está el perro? Me cago en su padre. Eso me va a matar fijo. Están ahí dentro, en la perrera, me imagino. A ver, a los perros da igual que vayas en sigilo. Ni nada, les da igual. Se activan y pa'lante. A matarte. Mira lo que hijo de puta, tío. Pero salta, ¿no? Lo suyo. Ahora. No llegó. Vale. Mira, me devuelve la flecha de puta madre. Vale, me ha reventado, eso sí. O sea, los perros no contemplan. Si te ven, te matan y punto. Es una putada lo de los perros, tío. Me ha metido una laceración. No sé si curarme porque tengo la vida muy, muy baja. Me imagino que por estos ocho minutos, voy a mirarlo un momento porque estoy muy fastidiado. O sea, qué cantidad de... Me han tocado tres veces y me han reventado para una hora entera. Madre mía. Bueno, esto es la armadurilla. Hasta que no puedo repararla. Una locura esto, ¿eh? Lo curioso de ahora es que nos encontramos con los generadores encendidos. El viernes, ¿eh? A ver. Hay una cabeza, tío. Hostia, otro puto perro en el mismo sitio. En serio, me cago en su puta madre. Eso es cierto. Está siendo así. Puedes cargar la flecha, gracias. Uno. Mierda. Quita. Que te mueras. Que te mueras. Me da miedo, ¿no? Se nota. Te avisé que eran varios perros, sí. Pero en el mismo sitio. Yo sabía que eran dos perros, al menos. Pero pensé que iban a salir de diferentes sitios, ¿no? De uno solo. Por eso me estaba acercando ahí a lo... A ver si no me muero. Bueno. ¿Ahí hay otro? No, no. Sí. No. Sí. No parecía un perro, tío. Yo no... No pensé que se fueran... Que se fuera a despertar. Bueno, me imagino que los perros ya se han terminado. Lo veremos. Mira, 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 mira quién está allí. Angelines. Ven. Tonch. A ver, no tienes que avisarle con interés de antelación, Lucas. No, tío. A mí me tienes que mandar un correo. Si no me dices por correo electrónico, no me entero. Esto es un feral, ¿eh? Hostias. Me mató. Bueno, no. Esto no me lo bajo, ¿eh? Uf. ¿Cómo meten, chaval? Es que, ¿cómo meten? Lucas te dijo dos perros. Está reventado y Melón va a igual a la aventura. Yo sí, tío. Ya he entrado. ¿Ya qué quieres que haga? Me doy la vuelta. Me voy un kilómetro a... No, no. No me voy. Ya he venido. Si uno viene, viene con todo. Si uno no viene. No sé, no te he leído. Hay que darle, no más. Espérate esos ocho minutos para poder correr y saltar, que no vas a llegar muy lejos. Ocho minutos aquí, mirando a la pantalla. Creo que no, ¿eh? Casi prefiero morirme y volver. Que vaya la misión. Pero mi idea era lootear la base antes de hacer la misión. Porque yo lo que necesito son llevarme todo lo que me puedan dar. También puedo subir, ¿no? Puedo subir con los bloques, aunque yo no sé si con 30 bloques llegamos ahí arriba. Está bastante alto. Pero yo lo que quería era eso, relutear. No solo hacer la misión. Tienes poco inventario, recuerda. ¿Seguro? ¿Seguro que tengo poco inventario? Sin miedo al éxito, mijo. Entre dolores y sufrimientos, mientras las piernas sigan funcionando, ahí va el melón. Claro que sí, chaval. A tope. Claro, espérate, porque si me pongo a subir saltando, la voy a liar, tío. Solo por el esguince de mierda. Tenemos que utilizar una escalera. La escalera ahí no la voy a enganchar ni de coño porque está demasiado alto. Ahora, ¿dónde podemos poner esto? Para que mi personaje entienda que es una escalera y que no hace falta que se suicide al intentar utilizarla en un POI. Yo sé que ahí no, porque justo encima no voy a poder ponerla, así que ahí no tiene ningún sentido. Quiero poner el otro lado de la barandilla, pero claro, tan como concibe el 7-8 los bloques, ahí no me va a dejar. Sí, ahí sí, pero está justo encima de esta mierda que no... Bueno, lo podemos poner ahí. Y a partir de aquí podemos poner un par de bloques de estos cuadrados. Vale, muy bien. No sé muy bien por qué he elegido esa rotación, pero la ha parecido estupenda. ¡Mira unos libros, tío! ¿Qué hacen unos libros ahí? Y otros aquí... ¡Uy, ya! ¿Y todos estos libros? ¿Por qué tanto libro? A ver qué tenemos por aquí. Fabricación de áreas de trabajo. Ok, salud. Ok. Armas cortas. Hola, bajo tuyo, en el tejado verde. Y vas poniendo hacia arriba. Esquinazo de noche. Tienes las minas... Las mismas oportunidades que un inquilino de Auschwitz. Hostia, tío. Qué bruto eres, eh. Hombre, aquí arriba va a haber un montón de cabrones, eso sí, eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás? ¿Cómo se mueven, eh? Me va a matar, tío. Es que todo me va a matar. Hola, me ha tocado dos veces, tío. Y me ha infectado y me ha reventado para dos horas. Pero esto es una locura, chaval. Hostia, estoy flipando. Con él luego se vendéis, eh. Uy, estoy... Pero... Hostia, está muy fuerte, eh. Sí, no, descriptivo es, desde luego. Aunque un poquito animalillo también. Qué buenas esas contusiones que te las meten cada dos golpes. Sí, sí, eh. Imagínate eso en Demente Melón. Yo no podría haber sobrevivido en Demente a esto, eh. Y más sabiendo que los zombies van a durar 14 golpes cada uno. No tiene ningún sentido. Bueno, a ver, cuidado. Hay gente que le gustan los farmers coreanos. Yo... No soy de esos. Desde luego. Ahí arriba está todo el mundo, ¿no? Seguro. Toda la vuelta. Te gustan los farmers coreanos. ¿Cuándo van a salir? Cuando dé el primer paso aquí en la moqueta, ¿verdad? Ahí está. Venga. Venga. Hasta luego. Ir bajando cuando tengáis la puerta abierta. ¿Me avisáis? Yo soy farmeador profesional de 1879. Sí, ya farmeo, pero no cabezas de zombies. Evidentemente yo morí el día 4. Estaba muy complicado. No me... No me acuerdo la última vez que morí tan rápido. ¡Eso! ¿Por dónde intentarán ir, tío? Mira, se han tirado todos. No, pero cállate, cabrón. Que te he quitado... ¡Hala, qué hijo de puta! Le quitas el bloque de los pies y sigue caminando. ¡Hala, qué suciedad! ¡Hala, qué suciedad, chaval! Es que no me lo creo, ¿eh? Es que no me lo creo. ¡Hasta luego! ¡Hostias! Hombre, yo me esperaba que te calleses, como cualquier persona normal. Pero no, este debe ser que sabe levitar. ¡Hijo de puta, tío! Casi me la monta, ¿eh? No, 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 chico. No, no, no. Mira lo que duró la puerta. Dos militares y otros tres zombies. Una puerta no resiste nada. Nada, no, no, no. Hubiera sido muy mala idea quedarse por la puerta. Mira, una caja nueva, tío. Qué guapa esta, ¿eh? Vestir. Y todo lo demás me lo llevo. Esto ya lo he pillado. Un hacha que nos puede venir bien para... Esto, quizá, ¿verdad? Ahora que ya no nos hace falta llevar un poco de luz. De más. Vamos a poner el hacha y que rompa algo más la madera. El militar usa el truco de... De encancharse la puerta con la uña del dedo gordo del pie. Sí, sí, ¿eh? Total. Totalmente, tío. Totalmente. Joder, qué cabrón, ¿eh? Qué susto me ha dado. Es una técnica maestra de los Navy Seals. Uñas de supervivencia. Mejorar la habilidad de fabricación de herramientas de rescate. Vale. Todavía no me sé la revista ni nada, claro, normal. Otra vez, rescate. Más medicamentos. Ah, mira. Lo está aprendiendo directamente. Estos no estaban cerrados antes. La veja y confiándole del militar. Sí, sí, ¿eh? Estás a una brisa de ascender a los cielos. Sí, sí. La verdad es que sí. No tengo ganzúas, tío. Qué mierda que no tengan la... ¿Cómo no? Nuevos antibióticos. Bueno, vamos a tomarnos la miel. Porque ya veo que no me han pegado ninguna otra condición. Así que, bueno, de momento... Sí me puedo comer la miel. Rifles. Bueno, ahora que ya he llegado al loot... Y tampoco ha merecido mucho la pena, la verdad. Porque me han dado cosas que puedo vender. Pero en general... Nada de nada. Mucha mierda, en general. Vamos a esperar a que sea de día para poder hacer la misión. Pero estoy muy cerca de la muerte, ¿eh? Ojo que una uña del pie bien afilada es un arma mortal. Hombre, y que se lo digan si no al Grounded, ¿no? En el Grounded tienes armas del... Uñas del pie para... Para hacerte una de las mejores armas del juego. Y aquí, a ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos alguna plumilla? No. Tampoco tenemos piedras. Te has dejado una caja militar, ¿sí? Una caja militar que no he reconocido, puede ser. Bueno, esto, ¿no? Que se puede romper, claro. No, porque se puede si se destruye. O sea, me habéis dicho que esto se destruye si lo golpeo. Así que no... No me he dejado nada, en realidad. Falsa la armadera para ver si estabas atento. Sí, le he pegado un par de golpes, pero enseguida me he dado cuenta de que se van a romper. Pero vamos, la inercia te empuja directamente a pegarla a la caja, ¿eh? ¿Y ganzuas se pueden hacer? Sí, pero necesito áreas de trabajo a nivel 15. Áreas de trabajo a nivel 15. Mira, ahora sí que es un buen momento para mirar qué es lo que tenemos desbloqueado ya. O bueno, ¿qué llevamos más avanzado? Llevamos mazos muy, muy amplio. Reparación también. Un poquito de rescate. Rifles. Electricista a tope. Igual que áreas de trabajo. Y médico al máximo. Mira, te ponen todo lo que te puedes desbloquear. Está bastante mejor que antes esto, ¿eh? Está bastante, bastante mejor que antes. A ver si... Bueno, por lo menos cojo y ya no voy, tío. Se me va a quitar dentro de poco la infección. Tengo la contusión que no me la puedo quitar porque no tengo vendas ni me las puedo hacer tampoco. Porque no tengo el vendaje. Y vida a cero. Tendremos que matar muy poco a poco. Pero bueno, por lo menos ya puedo moverme con libertad. Cago en el militar, macho. ¿Cómo me la lia el cabrón? A ver si se pasa y me tiro a matar a esta. Voy a ponerle un cebillo. Esa... No llegó, ¿no? Uh, sí, sí, ya he llegado. Cuidado, ¿eh? Tortita. Del militar no me fío un pelo. Lo iba a hacer con el militar, pero el militar no me fío ni lo más mínimo. Vale. A ver. Ven para acá. Esto es un mal sitio para pegarse. Porque todo lo que sea es que esquinas raras, ya sabéis que los zombies inventan mucho por dónde ir y cómo ir y tal. ¿Ganzúas con un par de clips te las soluciono rápido? ¿Sí? ¿Sabes usar ganzúas? Es jodido lo de usar ganzúas, ¿eh? Vamos, para quien no sabe. Para quien sabe, me imagino que no. Pero con clips. Eso no es muy blandito, un clip, para poder utilizarlo como ganzúa. A ver, viene también este, el señor de... De lo rabiado. ¿Se ha morido? Uf, claro. Tú no tendrás por ahí un analgésico, ¿verdad? Lo parece. Bueno. Voy a recoger un poco mis objetitos. Han intentado llegar por aquí los cabrones, ¿eh? ¿Cómo saben, chaval? Bueno. De ahí no puedo recoger nada. Lo han roto todo ya. Nos vamos con los cuatro bloques que hemos conseguido rescatar. Bueno, gente, nos despedimos. Si habéis llegado hasta aquí os haréis un montón que me dejéis un like, suscribiros, compartirlo y nos vemos en el siguiente. Un abracito. Chao. Chao.